Amigos, en este video nos dice que en los cubos de Rubik, dentro de un cuadrito de esos, hay otro cuadrito más chiquito Así que hoy amigos, vamos a ver si realmente esto es cierto De hecho aquí tengo uno amigos, vean Me va a doler romperlo porque lo tengo que romper, entonces, pues vamos a ver Espero que no se vaya al carajo Está bien duro Ya se lo saqué Pues no amigos, como pueden ver, no Y no viene nada más Así que este video es completamente falso